¿Cuál es su modelo de financiación autonómica? Nos parece fundamental que la primera pregunta que se le haga al gobierno de España, al nuevo gobierno de Pedro Sánchez, es cuál es su modelo de financiación autonómica. Es un tema de Estado, es un tema fundamental, y en este momento para ciudadanos no queda claro, como digo, qué es lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez con esta cuestión. Tiene, como sabéis, unos socios nacionalistas que tienen un concepto de la nación y un concepto de la relación entre los territorios que en nada beneficia a los principios constitucionales de igualdad, de solidaridad, de equidad en el acceso a los servicios públicos. Y por eso también le hemos dicho al presidente Barbón que se dirija al gobierno de la nación para decirle, como interlocutor principal de Asturias, que ese es un tema muy urgente. Se ve que en estos momentos el gobierno de España va a tener, se ha anunciado, unas reuniones con todos los presidentes autonómicos, y nosotros tenemos el compromiso del presidente del Principado de que en esas reuniones va a plantear este tema como uno de los más importantes para Asturias. Desde luego, los principios de solidaridad y de igualdad entre todos los españoles, pero luego, desde nuestro punto de vista, hay que añadir otros factores en los que venimos incidiendo. Uno de ellos es el coste de los servicios para ciudadanos, como demostramos durante los pasados meses, es fundamental conocer cuánto cuestan los servicios públicos, tener un control del gasto y un análisis de los costes. También hemos propuesto una medida que consistiría en reactivar esa idea que al principio de su mandato, al principio de la legislatura tuvo el presidente Barbón, de hacer una especie de frente del noroeste, de las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias, que compartimos unos problemas similares en materia de envejecimiento de la población, dispersión geográfica. Creemos que si nos juntamos todas estas comunidades autónomas a la hora de explicar cuál es nuestra visión de España y nuestra visión del modelo de financiación autonómica, vamos a tener todos más fuerza.